La millonaria ganancia que le habría dejado Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo en el primer mes. No solo la Universidad César Vallejo ha ganado notoriedad desde entonces, sino que también ha acaparado la atención de los hinchada trujillana, quienes batieron un récord de asistencia en el primer partido de Guerrero. Más de 15.000 personas se dio en cita al manciche. Paolo Guerrero ha dejado una ganancia de 14.71 millones de dólares en tan solo un mes por concepto de imagen. Si ese monto se convirtiera en moneda nacional, se obtiene más de 57 millones de soles. Un negocio realmente redondo de la Universidad César Vallejo, ya que se pudo conocer en su salario que percibe Guerrero es de 120.000 dólares mensuales, es decir, 468.000 soles en pocas palabras. Paolo Guerrero tiene un sueldo anual de 5.616.000 soles, quiere decir que en tan solo un mes la Universidad ya tuvo un retorno de lo que le permite pagar el salario al depredador, sin problema alguno. Paolo Guerrero